Defendamos el empleo, FENALCO Nacional. Me sumo a esta campaña tan importante. Defendamos a nuestros trabajadores y empresarios, no a la reforma laboral de Petro. Juan Espinal Defendamos el empleo en la campaña que está liderando FENALCO a nivel nacional. Hoy me quiero sumar para enviar un mensaje a todos los trabajadores y empresarios. Ustedes no están solos. Es desafortunado como la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro no tiene la intención de generar más empleo. Podría decir uno que estas reformas llevan a todos los colombianos a retroceder años en lo que hemos logrado. Hoy más que nunca los colombianos debemos estar unidos para defender a nuestros trabajadores y empresarios que generan oportunidades y riquezas.